Fue el position para Mariano Werner en el AFC Pickup. Felicitaciones Mariano. Bajaste el récord del circuito también además. Bueno, buenas tardes. Contento, agradecido al equipo. A todo el Toyota Gazoo Racing. A Andy Hacco que la verdad que... No sé cuántas cargábamos, 6, 7 en el año. Toda me llevó. Y le agradezco porque, bueno, la verdad que está en un gran nivel él. Todo el grupo humano del Dolor Racing. De Marco Hacco, de Christian Killing, de los mecánicos, de Roddy Abud. La verdad un poco desconcertado porque mejoramos 3 segundos del entrenamiento de la clasificación. Algo que por ahí estaba bastante perdido. Y bueno, sin embargo, pegamos un salto de calidad. Contanos cuál fue la clave para dar ese salto y bajar el récord del circuito que no es cosa de todos los días. Sí, sí. La pista está rápida en el día de hoy. Y bueno, las camionetas no tienen techo. Todas las carreras se siguen evolucionando y bueno, hay que ir en busca de eso. También es un gran año tuyo. No es la primera vez que hacés la pole position acá. Y bueno, venís haciendo muchas a lo largo del año en distintas categorías. Habla de tu buen momento como piloto también. Sí, venimos bien. Venimos bien, pero bueno, esto es paso a paso. Pole position para Alfonso Domenech. Felicitaciones, Alfonso. Un resultado que lo venías necesitando. Sobre todo para reponerse de esas caídas que tuvieron en las últimas fechas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias. La verdad que sí. Salió una linda clasificación, una linda vuelta. Pudimos aprovechar el gran potencial del auto que tenemos. Que venimos demostrando ya hace varias fechas. Tenemos un gran auto. Y bueno, pusimos todo. Agradecer a todo el equipo de Galarza, a Gardito Fernández, a todo mi sponsor, a toda la gente que nos está apoyando. Así que bueno, esperemos seguir por este camino durante el fin de semana. Contanos, ¿cuál fue la clave para lograr esa vuelta rápida? No quedarte con el 1 o con la 2. Que se ha mostrado contundente también en otras ocasiones. No, no. La verdad que tenemos un gran auto. Venimos teniendo siempre un gran auto. Salió una vuelta impecable. Creo que no hubo nada de errores. Y el auto la verdad que estuvo muy rápido. Y bueno, pudimos aprovechar todo el potencial para hacer una linda vuelta. Además son puntos importantísimos en las aspiraciones por el campeonato. Porque bueno, son puntos que después pueden definir cosas también. Obvio, obvio. Una lástima. Las últimas dos fechas que estábamos para sumar fuerte y no pudimos llegar. Así que bueno, esperemos que esta fecha podamos terminar adelante y sumar buenas puntos. Pole Position para Ramiro de Bonis. Bueno, Ramiro, volviendo a los primeros planos. Gran funcionamiento del Ford. Sí, la verdad que sí. Fue un gran auto. El equipo laburó mucho. Volvimos a ser protagonistas. Muy contentos. Así que nada, 100% agradecido a ellos. A ellos y a todas mis publicidades que hacen posible que yo te presente en cada carrera. A mis familias. Muy contentos. Muy agradecidos. Y bueno, todavía quedan tres fechas y vamos en busca de campeonato. ¿Cuál fue la clave para recuperar el protagonismo que habían perdido en las últimas fechas? 100% laburó. Laburó el equipo mucho. Vinimos a probar el jueves. Pudimos encontrar algunas cosas que no se pueden ver los viernes. Es muy corto los entrenamientos. Así que nada, contentos. Y bueno, de vuelta dejamos agradecerle al equipo que laburó mucho. Y a pianga por los motores. Contame cómo fue la vuelta para ser el más veloz y quedarte con el 1 acá en La Plata. No, no. Fue una vuelta buena. La pista está demasiado pesada. Pero bueno, pudimos demostrar que el Ford es protagonista. Yo creo que tenemos el mejor auto del año. Ya que antes nunca pudimos hacer una pole. Nunca pudimos pelear por la clasificación. Creemos que contamos con el mejor auto que tuvimos hasta ahora en el año. Así que nada, estamos muy conformes para lo que resta. No, 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 no